Viernes, viernes doce de enero dos mil veinticuatro, noticiero lo magnífico con Felipe Melgar a esta hora de la tarde, siendo la una con un minuto exacto, clavadito. ¿Cómo están? Buenas tardes. Señoras y señores, solamente de aquí una pausa nada más, porque el reloj está marcado así a esta hora, una pausa publicitaria, y estoy brevemente regresando, con la disculpa del caso, pero todavía hay tiempo, y vamos hasta las dos de la tarde, dos de la tarde de hoy, viernes doce de enero dos mil veinticuatro. Está usted en sintonía de Noticiero Los Magníficos con Felipe Melgar en Radio Moderna ciento uno punto siete FM más que las demás. Ya saben que para cualquier denuncia o aviso al WhatsApp nueve sesenta y seis ocho veintidós trescientos siete, repito, nueve sesenta y seis ocho veintidós trescientos siete. Mirando el reloj de la computadora que marque la pausa, porque automáticamente están aquí los, bueno, los auspiciadores de la radio, y luego, en el siguiente bloque, vamos a estar comentando las noticias de nuestro amado departamento de Lambayeque, y sobre todo, lo que usted quiere saber aquí en Olmos. Una y tres minutos. Gracias. 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 Bueno, y mientras el reloj de la computadora va rotando, el reloj de los auspiciadores, voy adelantando a ver si en el municipio de Olmos tratan de darle algo de solución a... Vengo por algunas calles, voy y regreso y veo que ya tiene varias semanas el problemita de las tapas del desagüe, ¿no? A ver si hay ahí en el municipio de Olmos técnicos que puedan resolver este problema para que se puedan evitar ciertos accidentes, ¿ya? A ver, a ver, el encargado ahí en el municipio de Olmos, a ver, ¿qué áreas creen que sea aquí? Referente a lo que son las tapas del desagüe en el centro de Olmos. Varias calles, miren, a lo largo de la avenida Leguía, me parece también aquí a la vuelta en la calle San Martín, aquí cruzando nada más la calle Huáscar con Leguía y otras calles más, me parece, por ahí, aquí en el centro. Así que a ver, el encargado de pronto es la gerencia de obras o si hay subgerencia de obras en el municipio de Olmos y pueden, a ver, tratar de resolver este problemita. Bien, voy a la pausa ahora sí, ahora sí, clavadito, una y cinco, pausa comercial y regreso. En Opticaster Lens tenemos la solución. Realizamos la medida de la vista computarizada, realizamos el descarte de enfermedades visuales como catarata, carlosidad, ojo seco, miopía, intermetropía, astigmatismo, ambioquía, ojo perezoso. En Opticaster Lens tenemos lentes de resina, cristales, policarbonato, y vocales, multivocales, lentes de contacto, y los últimos lentes, con viento azul, los de tres, con la protección del celular o la computadora, óptica, Fragilens. Ahora contamos con un laboratorio óptico, realizamos la elaboración de sus lentes al instante. Tenemos lentes a precio de campaña. También puedes realizar tus compras con cualquier pito de tarjeta de crédito o débito. ¡No esperes más! Ubícanos en la calle Santo Domingo, 535, en esta ciudad de Olmos, a una cuadra de la Plaza de Armas, en horario corrido, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 10 de la noche, consultas al celular 975-4204-98. ¡Óptica, Fragilens! ¡Nos esperamos! ¡Estamos con su servicio! ¡Con la calidad y garantía! ¡Que son óptica, Fragilens! ¡Nos pueden brindar! ¡Algo así, Fragilens! ¡Atención, Morbos! ¡Sigue atendiendo tu pollería Campos Chicken! ¡El verdadero sabor! ¡El pollo a la raza! ¡Una atención al público! ¡Y servicio delivery! ¡Porque voy a ir a Campos! ¡Pensando en su disciplina clientela! ¡Ahora cuenta con dos sueles! ¡Para que vayas con toda la familia! ¡Y te estamos atendiendo! ¡De 4 y 30 de la tarde a 11 de la noche! ¡Con todos los protocolos de 10 segundos! ¿Cómo van los muchachos del transporte? ¡Comentarios! ¡Varían en carnes a la parrilla! ¡Parrilla personal y familiar! ¡Ah! ¡Y la oferta para toda la familia! ¡Tu pollo a la raza! ¡Sale con gaseosa! ¿Qué dice Jorge Eber Ramón García? ¡Feliz viernes 12 de enero de 2024! ¡No estamos al aire todavía! ¡Están pasando la pausa publicitaria de la radio! ¡Luego ingreso en mi noticiero! ¡Voy con mis oficiadores también! ¡Y algunas noticias de acá de Olmos! ¡Jorge Mori Mori! ¿Cómo estás? ¡Llámanos al 958-28-2108 o al 981-412709! ¡Que no te lo cuenten! ¡Visita Pollería Campos! ¡Visita Pollería Campos! ¡Algo así caras! ¡Llámanos al 958-2108! ¡Ya estoy por ahí! ¡Ya estoy llegando! ¡A ver! ¡Viendo su caso! ¡Está en Olmos! ¡Pollería Brasagril! ¡Pollería Brasagril! ¡Estamos ubicados en el corazón de la ciudad de Olmos! ¡Avenida Augusto Meleguía! ¡10-59! ¡Frende a tiendas Lea Uncino! ¡A una cuadra del parque central de la ciudad de Olmos! ¡En Pollería Brasagril! ¡Contamos con un amplio! Bueno, una pausa, a ver... Por lo menos, este... No sé, a ver... Siempre digo que, aunque sea un comentario, un saludo, ¿ya? Siempre hay que saludar buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes a los que están conectados a esta hora. Comentarios de los que están conectados. Como me están viendo, como me están escuchando. Todavía no... No estoy al aire. Estoy aquí nada más conectados con las redes sociales. Vamos al volumen. De aquí unos... Once minutos más, diez minutos más, estoy saliendo al aire. Gracias, mi estimado. Gracias, Jorge Mori. Mori. Hola, buenas tardes. Full Moderna. A ver, pásale la voz por ahí a tu compañero, Jorge. Aquí ahorita les envío un saludito. A ver, yo no sé si la señal está fallando de algunos que están conectados, pero... A ver, digan hola si quiera. Digan hola si quiera. La gente que no saluda, aquí mi Facebook está de masa. Comentarios también. A favor, en contra. Pero como digo siempre, con educación, que es sinónimo de trato, ¿ya? Así que no quiero... Simples espectadores ahí nada más, ¿ya? Si no... Si no, tienen otras opciones. ¿Ya? Tienen otras opciones en las redes sociales. Así que... A ver, si Jorge está por ahí conectado todavía, Jorge Mori, le pasa la voz a sus compañeros... A ver, compañeros de la ruta Olmos-Piura. En un instante más les estoy mandando un saludito, ¿ya? Al aire, al aire. Pónganse en sintonía de los... 101.7 FM, Radio Moderna, más que las demás. Noticiero Los Magníficos con Felipe Melgar. 101.7 FM. Número de WhatsApp para cualquier denuncia o aviso, 966-822-307. WhatsApp, 966-822-307. Ahí también cualquier comentario, ¿ya? Gracias, por fin, por fin, por fin despertó, por fin, de repente no veía bien el cuadradito que está ahí en el Facebook. Jorge Eves Ramón García. Saludos, Felipe Melgar. Gracias para servirte, Jorge Ramón García. Gracias. Bueno, pónganse en sintonía los muchachos de Olmos-Piura. Pónganse en sintonía ahorita 8 minutos más, 8 minutos más, 8 minutos más y estoy saliendo al aire, ¿ya? Está ahorita en la radio en aviso, están pasando los avisos de la radio. Estamos en pausa publicitaria. Y ahí viene la pausa publicitaria, pero ya del noticiero. Saludos para nuestros compañeros de la ruta Olmos 65. Saludos para nuestros compañeros de la ruta Olmos 65. Comenta y saluda Jorge Mori Mori. Ahorita nada más me están viendo y escuchando en mi Facebook, pero ahorita voy acá. Ya, ahorita salimos acá al aire. Ya, aquí. Y por ahí Jorge pasa la voz, por ahí. Ya le dije. Ya, ahí le voy a estar mandando sus saluditos. Y aquí nos estamos viendo por ahí, ya. Termino el noticiero. Ya, salgo de la radio y me voy para allá. Ya, estoy llegando para allá de aquí. Docente, contamos con convenio con la Universidad César Vallejo. Y estamos en trámite de convenio con la Universidad Nacional de Tumbes. Y la Universidad de Romil Gallo. Centro Pretecnológico 2024. Inicio de clases desde el 15 de enero. Examen de admisión, domingo 14 de abril 2024. Informes, en pasaje, en cagar, si la zona de la vega, sin número, costado, de la institución educativa, Julio Ponce, Antunes de Mayolo, Olmos. O llamar a los teléfonos 927-379-612. O llámanos al 074-4795-99. Aquí creamos historias de éxito. ¡Empecemos a crear la tuya! ¡Atrévete! Centro Pretecnológico 2024. Del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Olmos. Magister Manuel Manfredo Ortiz Mendívez. ¡Director! Ya, y aquí un ratito se vuelven a conectar, ya. Voy a finalizar la transmisión de Facebook. Y para que no se haga mucho, mucho tiempo, este... Y aquí vuelvo a... Vuelvo a transmitir, ya. Al momento que salgo al aire... Si están por ahí todavía, se conectan. Y si no, me revisan acá. ¿Ya? Acá. 101.7 FM, ya. Y acá unos... Cinco, seis minutitos más salgo nuevamente al aire, ya. Al aire en la radio, en la radio, ya. Así que finalizo ahorita y... Si están por ahí todavía, se vuelven a conectar. Al ISIS. ¡No! Al ISIS.